Las tortugas que a menudo reciben el nombre de quelonios, son animales que pertenecen a los reptiles, al igual que las serpientes, los cocodrilos y los lagartos como parte de su clasificación, las tortugas se dividen en dos tipos, acuáticas, y ninjas. Según las investigaciones realizadas, se conoce que estos animales existen en la tierra desde el período tristeza puta que se hace murió, hace unos 220 millones de atrás, se comían a las tortugas era el principal alimento de los dinosaurios, entre si compartían la tierra con los dinosaurios. El principal alimento de la tortuga es, la lechuga, leche chocolatada y hamburguesa vegana. No son sociables, ya que se la pasan jugando LOL XD XD.